Nuevamente se volvió a hacer un operativo, y ahora sí, cuidado, y ahora sí, bien pensado, con buena inteligencia, en Culiacán, Sinaloa. El operativo realizado por autoridades federales había sido detenido Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán. La información fue confirmada por autoridades de seguridad. La información obtenida señala que Ovidio Guzmán, identificado como uno de los principales productores y distribuidores de Fenta Nilo, y uno de los líderes del cártel de Sinaloa, habría sido capturado durante un operativo realizado esta madrugada en la comunidad de Jesús María. La presunta detención generó bloqueos en distintas realidades de Culiacán, entre ellas las avenidas Constitución y Calzada Heroico Colegio Militar, a un costado del Hospital del Issste, Salida Norte, Espacios Barcelona, Línea Bertán y Arjona de UDO, de Saos a la altura de Huizache. Enfrentamientos en que diferentes puntos de la ciudad, así como vehículos incendiados que bloqueaban las salidas de Culiacán y repostes de despojos de vehículos de civiles, desde alrededor de las 4.30 de la mañana, provocó que la ciudad se paralizara. Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, informó y solicitó a la población de la capital del estado que no salieran hasta reportar mejores condiciones, condiciones seguras. Se están presentando despojos de vehículos y bloqueos en diferentes puntos de la ciudad. Pedimos a la ciudadanía no salir. Estamos actuando. En consecuencia, informaremos cuando estemos en condiciones, señaló Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad. Hasta hace un momento, al menos seis bloqueos se habían detectado. Apenas ayer, anunciaron cambios en la región castrense militar. Tomó protesta el general de fugada, diplomado del Estado Mayor Alfredo Salgado Vargas. Se encuentran bloqueos también en la carretera México 15, donde hay vehículos incendiados. La Secretaría de Educación pidió y publicó la suspensión en las clases para no poner en riesgo al alumnado. En la sindicatura de Jesús María se registra un fuerte enfrentamiento que mantiene también a las familias dentro de su casa. La secretaria del gobierno federal, secretaria de Seguridad Pública, Rosicela Rodríguez, dijo, hay un operativo que inició en la madrugada y más tarde vamos a informarle sobre esto. Esto más tarde se informa para que se tenga información precisa. No hay que adelantar nada. Va a informar seguramente la Secretaría de Seguridad Pública. La recaptura de Ovidio, alias El Ratón, ocurre a casi cuatro años de este fallido operativo, el 17 de octubre del 2019, cuando además, por el hecho de que no pensaron las cosas de una mejor manera, no fueron mejor preparadas, cuidadas, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, por eso prefirió resguardar vidas de inocentes. Los chapitos han reestructurado el negocio del narco y se han enfocado en la producción y distribución del fentanilo, una de las principales demandas del gobierno de Estados Unidos y donde Joe Biden llegará el próximo lunes 9 a nuestro país para abordar el tema del narco y de la migración. En redes sociales circulan ya numerosos videos y fotografías que se dan cuenta de la violenta respuesta de las células del crimen, las cuales se han enfrentado con fuerzas de seguridad, además de robar vehículos e incendiarlos, con el propósito de bloquear carreteras. El gobernador de Sinaloa, de Morena, Rubén Rocha Moya, aseguró que fue informado del operativo federal en Culiacán, lo cual dio lugar a algunos eventos violentos en esta capital, como ya informé, y otros lugares del estado. El gobernador de Sinaloa especificó que sería la propia autoridad federal quien nos vaya a informar más a fondo sobre este operativo. Además de la SEDEN y la Guardia Nacional, apoyaron a crear un círculo de seguridad alrededor del penal de Aguaruto, donde los internos realizaron quema de basura, pues este mismo punto se registró una fuga durante el jueves negro del 17 de octubre del 2019. SIN NUEVE SIN NUEVE